Soy yo, el de las métricas con los flows La inspiración que nunca faltó Y los que hablan mal de mí es porque la envidia les gano Soy el de las métricas con flows La inspiración que nunca faltó Y los que hablan mal de mí es porque la envidia les gano Sé que detrás de mis espaldas, muchos siguen insultando La verdad no me preocupa, quieren seguir estos pasos Egoísmos transformados en los tracks más fracasados Yo no escribo chistes de esos, todo quedo en el pasado A muchos les di la mano, no lo supieron mirar Y los que me la apretaron, se me quisieron colgar Hoy me sobran las razones, se los recuerdo nomás Que si alguien los conoce, es gracias a Killer Time Digas lo que digas, puto, todos saben la verdad Si la cague fue mi pedo, pero la pelan en rap No se sienta quince el barrio, primeramente un manual Satan está de mi lado y Dios los quiere ver llorar Arrepentidos por sus actos y no sabes respetar Como quieres vender algo que no sabes fabricar Mi destino es el rapero y tú no lo has sido jamás Por mucho que me critiquen, saben quién es el real Yo soy el de las métricas con los flows Inspiración que nunca faltó Y los que hablan mal de mí es porque la envidia les ganó Soy el de las métricas con flows Inspiración que nunca faltó Y los que hablan mal de mí es porque la envidia les ganó Se la pasan criticando, diciendo que son mejores No los he visto en toquines ni en los alrededores Se esconden como cucarachas, se esconden como redores Y a la hora de los vergasos corren pinches perdedores Se les nota la mediocridad, pierden hasta su dignidad No tienen nada de habilidad, al último piden piedad La lengua les funciona solo para hablar de más Ya les enseña a fluir y respetar al mandamás Les hago ver su suerte como galletita china Mil maneras de morir en el rap, bailes balaquina Los jodo cuando tomo el micro, el Juan se los empina No ocupo de freestyles, chaquetos en las esquinas Les dedico estas líneas a los que me traicionaron A los putos doble cara, a los que de mí mal hablaron Pa' que lleguen donde estoy, ni los tracks que se grabaron Ni su sombra en la compañía se han quedado en el pasado Soy yo, el de las métricas con los flows Inspiración que nunca faltó Y los que hablan mal de mí es porque la envidia les ganó Sé que muchos me critican, buscando hacer lo que no son Se cagan de mis canciones, piden colaboración Hoy en día muchos tantos buscan mi timbre de voz No es mi culpa que el talento no lo explote como yo Ni siquiera los conozco y me dicen que soy su bro Apenas si los saludo ya se crecen más que yo Que puterías son esas, mejor chambiele cabrón Que la fama se consume si no te la ganas hoy Nada me cayó del cielo, todo me lo gané yo El freestyle es una moda, ya no por respeto voy No tiene ni diez canciones y ya se creen lo mejor Aburren a su vecina y se creen todo un rintón Está mendigando adobe con pésima producción Te caíste o te pegaste, no te creas un chulo punk Tengo al papa bien charando, lucifer bailando a front Y tú quedaste frustrado pues ya sabes quienes son Soy yo, el de las métricas con los flows Inspiración que nunca faltó Y los que hablan mal de mí es porque la envidia les ganó Somos los mismos, hijo de puta Zitacuaro, Michoacán Los mejores sobre esto Sobre los textos Somos su escuela Aunque les duela Hijos de puta Soy yo